Bueno, acá le terminamos de armar. Miren cómo quedó esto, qué hermosura. Espirales nuevitos, ya vieron todo con casoleta, crapodina. La parrilla nuevita, miren la parrilla, se ve bonita que está. Pastillitas nuevas, disco nuevo, listito ventilado. Esta violeta estaba bien, acá le pusimos el extremo de dirección nuevito. Miren qué linda parrillita, ¿se acuerdan cómo estaba todo esto? Vamos a jugar el SAC. Si mis amigos de SAC quieren colaborar con el canal, se les agradezco. Espirales AG, también. Qué bonito que quedó esto. Vamos del otro lado. Da gusto cuando se termina de armar. Todo igual. Y acá sí cambiamos una violeta, que estaba rota. Ahí tenemos ya el extremito puesto. Y tengo todo preparado como para después empezar a alinearla. La vamos a dejar alineada lo mejor posible. Para que después el cliente termine de hacer la alineación completa en un lugar donde alinean. Nosotros no tenemos para alinear. Por ahí está. Todo bien. Hacemos una revisión. A veces los semidejes están rotos. En este caso también. Medio cuarteadito, pero no están perdiendo. Vamos a bajar. La vamos a terminar apretada arriba. La terminada de apretar los cuarcones de rueda. Y ahí quedó. Y después la vamos a probar. Bueno, espero que les guste el contenido. Si les gusta mi contenido, ya saben. Denle un like nada más. Compartan el canal. Así más gente nos va conociendo cómo trabajamos. Es difícil a veces conseguir un mecánico de confianza. Muy difícil. Vean ahí cómo están. Está todo bien. Hacemos una última revisadita por ahí. Por las dudas. Como sale el cliente se va al norte. Sequeamos lo último. Ahí estamos. Bueno, nos vemos a la próxima.